Ayer tuvimos una reunión entre los dos grupos como para resolver lo que se nos planteó el sábado, digamos el grupo de Claudio, Concepción, Tojo, nos plantearon dos candidatos a la presidencia, nosotros le aceptamos el hecho de que el grupo ponga la presidencia, nosotros discutimos primero entre nosotros quién de las dos personas propuestas nos parecía más apropiada y justamente ayer nos reunimos con el grupo para aceptar esa propuesta y hoy el grupo nuestro tiene una reunión, una asamblea para decidir los dos nombres que acompañarían al candidato propuesto por ellos en este comité, digamos, colegiado. La idea es no un presidente hegemónico, sino un comité político fuerte, solio, con experiencia y más bien funcionando como un cuerpo colegiado. ¿Quién es la figura que va a ser el presidente y quién lo va a acompañar del lado de la línea de Figaro? Bueno, en principio suponemos que ya ellos tienen arreglado, digamos que ya lo habían hablado con Diego Euguerot, que sería la persona que iría en principio como presidente. Es la única persona sobre la que hemos tomado decisión. Nosotros no tenemos todavía decidido las dos personas que lo acompañarían y Diego debería decidir también probablemente quién lo acompaña en el otro cargo de los cuatro que son la conducción ejecutiva del partido. ¿Ustedes cuándo le definen? Hoy a la noche tenemos una asamblea a las 8 de la noche y donde, bueno, vamos a decidir escuchando a todos, a ver las personas que reúnen las condiciones y tienen la voluntad de hacerlo porque esto se exige este tiempo y dar algo, ¿no? Así que, pero, y bueno, mañana ellos van a tener su reunión, el otro grupo. Trataremos de tratar de resolver esto el viernes que es en la fecha límite para presentar las listas, ¿no? ¿Podrían incorporar ustedes a alguien de la juventud? Y una de las ideas que yo creo que es eso, es poner a alguien con mucha experiencia y por el otro lado quizás alguien de la juventud que ya tenga experiencia también pero que necesite ser fogueado, que necesite ser apuntalado y creo que este comité con este perfil que pretendemos darle de cuerpo colegiado, a alguien de la juventud le va a dar una enorme, enorme energía y además le va a dar una muy buena experiencia para el futuro. Nosotros tenemos que formar cuadros dirigentes buenos que ya vengan en esta historia y creo que hay gente potable y gente muy buena, así que quizás seguramente alguien de la juventud vaya a incorporarse, ¿no? El 90% de certeza de que no debería, 100% de que no debería haber internas. Todavía hasta que no firmemos todo, no estoy seguro, pero creo que los acuerdos de caballeros existen. Ayer nosotros estuvimos de acuerdo en aceptar a Diego como candidato a presidente y bueno, nosotros queda por decidir en asamblea los candidatos nuestros y creo que no debería haber inconvenientes. Creo que la interna hay que evitarla, no porque sea mala, sino porque estamos en un tiempo político que requiere un partido unido, sólido, con mucha potencia y dejar estas cosas para más adelante, en todo caso si es que hacen falta.